¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Ricitas, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a esta jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y consumía paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua a este restaurante! Había subido la marea. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer nada! ¡Hay que hacer nada ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un paellín! ¡Ay! ¡Eso! ¡Y yo con el bañador! ¡Con el bañador! ¡Con la paellín! ¡Ay! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me... Y me... Y al último que cuando ya salió la bien de regla... ¡Estamos llorando! ¡Ay! 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 Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba visitada a las paellas, ¿sabes? A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más en la cocina. Ya aborrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro, ¿sabes? Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.